Te, 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 te Ay me pongo el vestidito Me siento pretty Saca el verdito Uy a besito Si no te alcanza yo te lo invito Ay mami no seas payasa Yo te lo invito Tú pa' en la casa Sube el volumen en la terraza Que tus vecinos sapan que yo te hago Tra-ca Por lo que hago Tra-ca 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 El delantro con todo mi flow Anda con mis nenas, anda conmigo Porque eres conmigo, yo contigo, no Apártate de mí porque sola perro yo Yo sola, sola perro yo Sola, sola, sola perro yo Sola, sola, sola perro yo Sola, sola, sola perro yo A ti te gusta por ella sola Pero cuando estás más sola Te gusta mover la cola De una manera rocola Me gusta como lo azota Parece la Shakirota Como ponote bichota Sola, me gusta como tú lo azotas De la forma que te mueves Sola, me gusta como tú lo azotas De la forma que te mueves Ay, me pongo vestidito Me siento pretty Saca el venito Uy, a besito Si no te alcanza yo te lo invito Ay, mami, no seas payasa Yo te lo invito Tú pon la casa Sué volumen en la terraza Que tus vecinos sepan que yo te hago Traca, traca, traca Cuando te hago Traca, traca, traca Traca, traca Traca, traca Timmer song, genesis heavy, eh El flow de la semana El flow de la semana